Música Fantástica, estoy temblando Estoy temblando, este, mágico, muy bueno Mi nombre es Calixtus Maximus Serpent Seré su anfitrión Muy profunda, muy fuerte Tan creativo, con tanto trabajo Es mucha belleza Maravillosa Cada artista vibrando en su arte Cinco mil sentidos, todos juntos Me resonó al alma Música La puesta en escena de los actores, los instrumentos Cada uno de los artistas, las bailarinas La verdad, un viaje muy bueno Pienso que también fue una experiencia espiritual Donde los sonidos se elevaron, se elevaron a los cielos Yo sentí apertura del corazón Sentí unidad, sentí música Sentí, disfrute Música Pero algo diferente La vendría a volver a ver otra vez Música 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 Música